en el Palacio de la Moneda. Escuchemos lo que dicen en ese lugar las autoridades. ¿Estamos listos? ¿Sí? Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Vayan nuestras primeras palabras a las familias que están en la región de Valparaíso. Particularmente a las familias que están en las comunas y en los lugares afectados. Sabemos que hoy día en la región de Valparaíso hay mucho dolor, mucha angustia y que al gobierno le corresponde como nos ha instruido el presidente llegar a acompañar y a resolver las angustias que tienen las familias de la región de Valparaíso. En ese contexto es que hoy día, como se había anunciado el día de ayer, al término del COGRIT se convocó al Comité de Ayudas Tempranas. Quiero decir que en las emergencias vividas por el país en los años anteriores no existía Comité de Ayudas Tempranas. Esto es parte del aprendizaje del Estado en materia de emergencias. Nosotros hicimos funcionar Comité de Ayudas Tempranas en el marco de los incendios también del año 2023 y de las inundaciones. Pero la innovación es que hoy día la ley de presupuesto contiene un artículo que es el artículo 41 que entrega un mandato legal y que por tanto configura en una ley del Estado que es la ley de presupuesto el Comité de Ayudas Tempranas, les da un mandato, les fija la obligación de tener una estructura y también les fija la obligación de tener una cartera de ayudas que deben llegar de manera temprana a las familias. Es en ese contexto que hoy día ha sesionado. Este comité está constituido como lo establece la ley de presupuesto, lo dirige la Subsecretaría del Interior, quien coordina este comité, pero también está integrado por la Subsecretaría de Servicios Sociales, que nos acompaña por Senapred y por otras instituciones, todas ellas muy indispensables, para concurrir de manera oportuna a ayudar a las personas, la Subsecretaría de Agricultura, la Subsecretaría de Desarrollo Regional Administrativo, la Subsecretaría está con nosotros, Subsecretaría de Economía, Subsecretaría de Hacienda, de Obras Públicas, de Trabajo, nuestro Subsecretario del Trabajo también nos acompaña, la Subsecretaría de Vivienda, de la Niñez, de Mujer y Equidad de Género. Quiero decir que, por supuesto, también participa una institución muy fundamental, que es la Dirección de Presupuestos. En este Consejo hemos concordado un conjunto de ayudas que hemos considerado que son indispensables en el marco de esta emergencia, considerar como ayudas tempranas, y quiero mencionarlas, y en aquellas que hemos tomado decisiones, poder informárselas, y otras se están trabajando. La primera es la entrega del denominado bono de recuperación. El bono de recuperación está a cargo como ayuda temprana de la Subsecretaría del Interior. Hemos acordado los montos durante la sesión del día de hoy, por lo tanto, se va a entregar un bono de ayuda temprana a las familias afectadas en dos tramos. El tramo de afectación mayor, que va a ser de 1.500.000 pesos, y un segundo tramo de afectación moderada, quiero de 750.000 pesos. Producto de las características de la catástrofe de la región de Valparaíso, no hemos considerado el concepto de afectación menor. Por lo tanto, se va a entregar solo en dos tramos, afectación mayor, un millón y medio, afectación menor, 750.000 pesos. Como saben, esto requiere la aplicación previa de la ficha FIBE. Hoy día ya se han liberado algunos sectores de las comunas afectadas para la aplicación de la ficha FIBE, y hemos acordado con la Subsecretaría de Servicios Sociales que se va a pagar los días martes y viernes. Vamos a iniciar el pago del bono de recuperación, por lo tanto, este viernes, con el objeto de poder acumular un primer listado de fichas FIBE que va a ser entregado por la Subsecretaría de Servicios Sociales al Ministerio del Interior, y ahí la Subsecretaría va a proceder a pagar. Y vamos a partir de este día viernes, y de ahí en adelante, a medida que se van aplicando las fichas FIBE, se pagará todos los martes y todos los viernes, hasta que pagemos la totalidad de las fichas FIBE. En segundo lugar, quiero decir que hay considerado dentro de la cartera un bono de acogida. El bono de acogida tiene que ver con personas que, producto de la pérdida de sus viviendas, pueden ser acogidas en otra vivienda y puedan tener una ayuda del Estado para poder financiar la permanencia en esa vivienda. Hemos acordado que el monto de esa ayuda va a ser de 10 unidades de fomento. Esta es una ayuda que llega particularmente a aquellas personas que son propietarias de una vivienda que la han perdido en el marco de esta catástrofe, y también a aquellos que son parte de campamentos catastrados por el Servio con el fin de radicarlos. Quiero ser muy claro en esto, son los dos grupos universos que podrían ser beneficiarios de este beneficio. Hemos también definido una ayuda que hemos implementado en la última emergencia, que ha reemplazado lo que normalmente era la tarjeta de materiales que entregaba el mismo, que consideramos en su momento que actuaba de manera muy lenta, y la reemplazamos por una herramienta nueva, que es el bolsillo electrónico de emergencia, que se entrega, la institución a cargo de la subsecretaría del interior, también se entrega con la aplicación de ficha FIBE, esto es para afectación de vivienda menor o moderada, y la idea es que este bolsillo electrónico que se deposita en la cuenta de la persona permita la compra de materiales para reparar una vivienda que tuvo una afectación leve o moderada. El monto de este beneficio ha sido definido en 50 unidades de fomento, que es un poquito más de un millón de pesos. Se ha incluido también, porque es algo que va a ser requerido en el marco de la emergencia, la entrega de viviendas de emergencia, algo que todavía se está... ¿Quiénes van a ser beneficiarios? Se está conversando con el Ministerio de Vivienda, está la institución a cargo de la entrega de viviendas de emergencia, Senapred. Hoy día tenemos un stock disponible de 300 viviendas de emergencia, una capacidad de producción de 400 viviendas de emergencia por semana. También la recuperación, otra ayuda temprana, la recuperación temprana de infraestructura. Esta tarea está a cargo de la subsecretaría de Obras Públicas, tal vez la tarea principal que se la ha encargado la subsecretaría de Obras Públicas, en el marco de esta tarea, no la única, pero la principal, es la remoción de escombros. En este momento, el gobierno tiene contratadas por diversos medios 100 maquinarias para el retiro de escombros. Hemos considerado que eso es insuficiente, será instruido al subsecretario de Obras Públicas duplicar esa capacidad y, por lo tanto, proceder a la contratación a lo menos del doble de maquinarias para proceder al retiro de escombros. Y también tiene la tarea de identificar bienes públicos y problemas de conectividad que no son reconstrucción, sino que tiene que garantizarse su funcionalidad durante el transcurso de los primeros 30 días y es un trabajo que está haciendo el subsecretario de Obras Públicas. Hemos dejado pendiente para la sesión de mañana, que está convocada al comité a las 18 horas, la resolución de otras medidas, como la medida de alivio tributario, cuya institución a cargo es la subsecretaría de Hacienda, el subsidio de retención laboral, cuya institución a cargo es la subsecretaría del Trabajo. También quiero decir que vamos a discutir mañana el apoyo psicosocial individual y grupal a niños, niñas y adolescentes, que está a cargo de la subsecretaría de Educación, la atención veterinaria para mascotas, cuya institución a cargo es la subsecretaría de Desarrollo Regional Administrativo, cuya subsecretaría está presente, y también la atención prioritaria a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, temas que no hemos alcanzado a resolver el día de hoy y que por lo cual ha sido convocado el comité de ayudas tempranas para el día de mañana a las 18 horas. Quiero decir también, informar, antes de dar la palabra a la subsecretaría de la Secretaría General de Gobierno, que hemos considerado producto de que la situación de los incendios a nivel nacional es de relativo control, no va a sesionar el COGRI nacional hoy día, que estaba citado a las 19 horas, la subsecretaría de Desarrollo Regional, presente aquí, que me acompaña, Francisca Perali, quien habla, junto a la ministra de Defensa, nos vamos a desplazar en unos minutos más a la región de Valparaíso y por lo tanto vamos a acompañar la sesión del COGRI regional de la región de Valparaíso. Eso es lo que puedo informar, subsecretaria. Permiso. Bueno, solamente reforzar un par de puntos que para nosotros como Gobierno de Chile son indispensables. Primero, todas las herramientas y las capacidades del Estado están desplegadas en contener la emergencia de los incendios forestales, también en dar atención oportuna a aquellas familias, vecinos y vecinas que han resultado damnificados por este nivel de emergencia que no tiene precedente en nuestro país. Tal también como lo ha informado el presidente de la República, hemos dispuesto y hoy día comenzó el decreto de duelo nacional por cuanto extendemos nuestras condolencias a todas aquellas familias y comunidades que han perdido a sus seres queridos. Son 122 personas que perdieron la vida en la afectación de los incendios de la región de Valparaíso, como también lo ha dicho la directora del Servicio Médico Legal hace pocas horas atrás. Estamos también con un despliegue de ministros y ministras, subsecretarios y subsecretarias de gobierno en la región de Valparaíso, en la zona de emergencia que cabe destacar a propósito de la presencia del Estado y del gobierno donde aquellas comunidades lo necesitan. Como bien ha dicho el subsecretario del Interior, está nuestra ministra de Defensa Nacional como enlace, la ministra Maya Fernández. Ha estado también en terreno a propósito de la aplicación de la ficha FIDE, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro. También nuestro ministro de Educación, Nicolás Cataldo, ha estado visitando los distintos albergues que tiene la región de Valparaíso. Además, tal como lo instruyó el presidente Gabriel Boric, se ha dispuesto de la residencia presidencial de Cerro Castillo, que ya está recibiendo niños y niñas y adolescentes que hayan sido afectados por los incendios. Estamos con 70 niños, niñas y adolescentes provenientes de la comuna de Villa Alemana. También ha estado desplegada la ministra de Salud subrogante, Andrea Albagli, la ministra de Vivienda subrogante, Gabriela Elgueta, el subsecretario del Interior, por cierto, el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, y también mañana se estará desplegando la ministra de la Mujer y Equidad de Género, haciendo entrega de 1.500 kits de higiene personal. También hasta esta hora, y nos acompaña la subsecretaria de Desarrollo Regional, se ha hecho una transferencia efectiva de 737 millones de pesos a los municipios de Viña del Mar, Quilpue y Villa Alemana, tanto para el arriendo de maquinaria para remoción de escombros y también despeje de vías. También estamos aprovechando de recordar a los vecinos y vecinas de las comunas de Viña del Mar, Quilpue, Villa Alemana y Limache, que el toque de queda comienza hoy día a las 21 horas y se extenderá hasta mañana a las 5 de la mañana. Estamos llamando a todos y todas los vecinos a respetar la ley y cumplir con el toque de queda, que sin duda es una medida que va en torno a apoyar las medidas de seguridad que hemos desplegado como gobierno en torno a la emergencia y el orden público. Estamos también ocupándonos de este despliegue coordinado del Estado, empatizando con las necesidades que tiene la comunidad que ha sido afectada y haciéndonos cargo, tal como ha mandatado el presidente Gabriel Boric, de dar cuenta de las acciones del Estado que está presente hoy día en la región de Valparaíso y solamente reforzar el mensaje para todos y todas quienes nos están viendo hasta ahora, el combate a esta emergencia de incendios forestales todavía no termina, no culmina. Tenemos algunos focos activos. Es importante que a propósito de la experiencia que hemos tenido desde el viernes y también con la experiencia acumulada del último desastre en las regiones del centro sur con incendios forestales, que a medida que van recibiendo las alertas de evacuación, realicen la evacuación de manera inmediata, de manera inmediata. No queremos seguir poniendo en riesgo la vida de personas que viven alrededor o que pueden estar siendo víctimas o posibles víctimas de este desastre que, como les digo, no ha tenido precedencia en nuestro país y que lo estamos abordando con la urgencia y la agilidad que esto merece. Pasamos a las preguntas. Sí, quería pedirles si pudieran reiterar cómo funciona la aplicación de la ficha FIBE si las personas que están en determinados barrios o lugares tienen que estar solamente ahí, tienen que acercarse a algún lugar. Y el tema de los documentos, considerando que muchos de ellos también perdieron las cédulas de identidad. Sí, vamos a aprovechar que está la subsecretaria de Servicios Sociales para que respondan. Sí, muy buenas tardes. Nos sumamos a los saludos también de las familias de todas las comunas afectadas. Como bien se señaló, el día de hoy ya se inició el proceso de implementación de la ficha de información básica de emergencia. Esta ficha no es una ficha postulable, es un catastro que se realiza a todas las personas en todos los polígonos afectados y en todos los territorios. Y no vamos a descansar hasta que se catastre a todas las familias que hayan sido afectadas. Y por eso transmitir la tranquilidad, así que en el caso de que un día no pasen o no estén, eventualmente no vamos a parar hasta volver a catastrar a todas las familias. Se ha iniciado el catastro tanto en la comuna de Villa Alemana, de Quilpuey, también en algunos polígonos de Viña del Mar. Y el proceso va a ser el siguiente. En la medida en que el Ministerio del Interior, a través de la delegación, nos informe que los polígonos ya están libres de poder ser catastrados, dado que están estabilizados y también los escombros han sido retirados, nosotros vamos a proceder a hacer la recolección de manera coordinada con los equipos municipales y también con nuestros equipos de nivel nacional. Posteriormente se va a procesar a la digitalización. Nosotros vamos a sacar una primera nómina el miércoles de esta semana para poder hacer el primer pago del bono de recuperación durante este viernes. Quienes hayan perdido los documentos, cierto producto de la catástrofe, tienen dos alternativas. La primera se van a hacer operativos en conjunto con la CGGOP y además pueden dirigirse a las oficinas municipales para informar que están con una situación de extravío de documentos y diligentemente se podrá resolver la situación en pos de que no queden limitados a poder obtener la ficha FIDE. Recordar que la ficha FIDE no se postula, no se hace de manera digital o telefónica, se realiza de manera presencial y que la puede responder cualquier persona mayor de 18 años que está en condiciones de salud de las familias afectadas a lo largo de todos los territorios que han tenido esta lamentable catástrofe. Buenas tardes para el subsecretario Monsalve. Subsecretario, ¿hay alguna cuantificación preliminar de los daños ocasionados por los incendios en la quinta región tanto a nivel de viviendas, de infraestructura pública y del sector privado, considerando, por ejemplo, que habían zonas industriales como la del Salto? Y lo otro es si se va a nombrar algún delegado para la reconstrucción, como en su momento se hizo con los incendios del año pasado, del verano pasado. Sí, en varios aspectos, en una catástrofe de esta envergadura no siempre es fácil y rápido poder catastrar los daños. Tal vez la cifra que se ha entregado en materia de vivienda es la que ha tenido un método que permite entregar esa proyección, porque es información de la cual el Estado dispone, dispone de aquellos lugares que han sido censados y por lo tanto se sabe que hay viviendas, de aquellos lugares que tienen rol y por lo tanto se sabe que hay viviendas y del área que está afectada por el incendio que se puede dimensionar desde el punto de vista aéreo. Y por lo tanto en esa cruce de información es lo que nos ha permitido llevar a hablar de 15.000 viviendas, considerando las viviendas afectadas en todas las comunas que han sido afectadas por los incendios. En otras materias, como ustedes ven, se van a iniciar los catastros, en materia no solo de FIBE, en la medida que se empieza a desarrollar la encuesta FIBE, hay otros sectores del gobierno que van a ingresar a hacer catastros, por ejemplo el Ministerio de Economía, que va a tener que hacer la afectación en materia, por ejemplo, de pequeña, mediana o gran empresa. Por lo tanto es un catastro que tiene que desarrollarse. Yo diría que ahí hay una segunda tarea y en materia de bienes públicos, como usted muy bien lo planteó, hoy día le hemos encargado la tarea al subsecretario de Obras Públicas, hacer el catastro de bienes públicos que están afectados por los incendios. ¿Usted ha designado un delegado para la reconstrucción? Eso está regulado en la ley de presupuesto, igual como se reguló el Comité de Ayudas Tempranas. Es una facultad que tiene el presidente, pero que tiene una regulación en materia de la ley hoy día, regulación que no existía antes, que el gobierno incorporó en la discusión de la ley de presupuesto y por lo tanto la ley contempla hoy día la facultad de constituir el Comité de Ayudas Tempranas y también regula el nombramiento eventual de un delegado o delegada presidencial y las instituciones que tienen que colaborar con ese delegado o delegado. La facultad, por supuesto, está radicada en el presidente de la República. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi pregunta es para la ministra Cardoch. El presidente de la República aseguró que esta catástrofe que se está viviendo en la zona centro-sur del país es la segunda más grave finalmente luego del terremoto del 2010. Considerando eso, ¿cómo se entiende que hayan siete ministros que no hayan retornado de sus vacaciones considerando la envergadura de esta catástrofe? ¿Se tiene estipulado que puedan retornar o que se establezcan ya en terreno debido a la envergadura de lo que estamos viviendo? Sí. Efectivamente, esta emergencia presenta una envergadura sin precedentes. Estamos viviendo realmente una emergencia que lamentablemente no ha sucumbido como país, pero además ha afectado a familias directamente. Tenemos una gran cantidad de víctimas como ya se los había mencionado anteriormente. Y por cierto, la labor del Estado y la labor del gobierno es atender la emergencia, el combate al fuego, pero también atender las necesidades que hoy día existen en los territorios afectados. Hoy día quiero ser clara y precisa en esto. Porque los ministros estén ejerciendo su feriado legal, el trabajo de aquellos ministerios no para o no deja de estar en el territorio. Hemos hablado, tenemos cinco ministros que han estado desplegados en la zona afectada, en la región de Valparaíso, desde el día viernes que se empezó a generar esta emergencia. El presidente ha estado presencialmente en las zonas afectadas conversando, instruyendo también acciones del gobierno. Y por cierto, los ministros y ministras que estamos subrogando a los titulares estamos incansablemente trabajando por ello. Estamos en esta tarea. Esta tarea no solamente tiene que ver con las tareas de gobierno, sino también con una tarea de Estado que depende de muchas otras actorías. Nosotros estamos tomando cartas en el asunto. Y por cierto, como yo les dije, la definición de los feriados legales no inmoviliza la tarea o el trabajo de los equipos en terreno en la región de Valparaíso, particularmente donde hemos vivido la catástrofe de forma más cruenta. Ministra, buenas tardes. Quería preguntarle por cuándo va a haber novedades sobre las revocaciones de las pensiones de gracia que el presidente Gabriel Boric se comprometió a realizar apenas llegara la moneda de su gira Chiloé. ¿Cuántas de ellas ya se han evaluado y cuándo se va a dar cuenta de este anuncio? ¿O sí habrá que asumir, si es que hay novedades, que la emergencia de los incendios ha postergado un poco esta agenda? Sí. Como bien dice usted, el presidente manifestó esto cuando estaba en su gira en la región de Los Lagos antes de que se presentara una emergencia como la que se empezó a presentar el día viernes. Con estos incendios forestales que lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo todavía están en combate. Por cierto, cuando se tenga información respecto a la revocación y a la revisión se dará de forma oportuna. Hoy día la acción del gobierno y la acción de nuestras autoridades está enfocada en combatir la emergencia y también dar cuenta de las necesidades que tienen las personas en el territorio. Ahí está la subsecretaria de la Secretaría General de Gobierno quien estaba entregando varios detalles acerca de lo que ha sido este comité para las ayudas tempranas que se ha llevado adelante durante las últimas horas en parte de distintas definiciones por ejemplo las ayudas económicas que se van a entregar. Se va a entregar el bono de ayuda temprana en dos tramos. La afección mayor va a tener una entrega de 1,5 millones de pesos mientras que la afección moderada son 750 mil pesos. En la afección mayor, si no me equivoco no hubo modificación a pesar de la inflación hasta el momento. Se va a pagar los martes y los viernes además va a haber un bono de acogida para quienes sean acogidos en otra vivienda de unas 10 UF y además va a haber un bolsillo electrónico de emergencia que es para las compras de materiales de vivienda de 50 UF. Vamos a estar repasando obviamente todos estos puntos pero antes tenemos que hacer un alto en las informaciones. Ya vamos a volver con más Chilevisión Noticias PM en nuestro canal 247 de informaciones.